Para mi pueblo querido La alma nacida del corazón Se la cantó porque de él es ese orgullo nacional Y de aquí son mis ancestros de este pueblo sin rival Y de aquí son mis ancestros de este pueblo sin rival Aquí yo nací, aquí yo aprendí Y viví los años de mi juventud Tierra de las flores, tierra del folclor Gracias a Martín, nuestro folclor Gracias a Martín, nuestro folclor Es tan belloso folclor que en todas partes va a mí De ver sus lindas mujeres cantando nuestras guabinas Aquí nacieron el tipe, la cuchara y el requinto Por eso todos bailamos lo nuestro que es torbellino Por eso todos bailamos lo nuestro que es torbellino Nuestra iglesia símbolo, por lo atravesada Todos la ven y la admira Todos la ven y la admira Vélez 2 Vélez de mi corazón Tierra de los bocadillos